desde estos instantes iniciamos tu candidato dos mil veintiuno espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la república entrevistas análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable tu candidato dos mil veintiuno a través de rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al perú hola cómo están amigos muy buenos días este es tu programa tu candidato dos mil veintiuno ya en la segunda vuelta mi nombre es jose ignacio beteta y estamos a través de la red de comunicación regional transmitiendo para muchas radios en regiones y provincias del perú en este momento tan importante para nuestro país en el que nos toca elegir al siguiente presidente ya elegimos el congreso ahora nos toca elegir a presidente o presidenta y la batalla como ustedes saben la competencia está muy muy reñida así que en este programa vamos a conversar con distintas personas políticos empresarios economistas analistas para evaluar cómo se viene la segunda vuelta en las cinco o seis semanas que nos quedan de campaña pero para empezar yo les contaba de la fundación nauman la asociación de contribuyentes del perú también es una de las instituciones que hace posible este programa y el centro de innovación en políticas públicas estas tres instituciones son las que han hecho posible este programa tu candidato dos mil veintiuno que ya hace ya tres meses cuatro meses viene desarrollando programas semanales hemos conversado con congresistas con candidatos a la presidencia con candidatos también al congreso ya está elegido el congreso es un congreso interesante para ustedes que están atentos a este programa se ha calculado uno cuando ve la forma en la que se ha calculado en la que han ganado los los congresistas hay más o menos 50 60 congresistas que son más de derecha digamos más de centro derecha no y hay 50 60 congresistas que son un poco más de izquierda así que la mesa se ha partido en dos prácticamente lo cual es bueno lo cual es bueno ojo para la democracia porque significa que vamos a tener un congreso en el cual van a haber dos bloques van a ver a ver hay hay 10 10 partidos 11 partidos me parece que han logrado poner congresistas en el congreso pero de estos 10 11 partidos no cierto 5 6 son un poco más de centro derecha otros 4 5 son más de izquierda que significa que sea de centro derecha de derecha que creen en la libertad económica en la iniciativa privada en el emprendimiento en la empresa creen que debe haber más mercado más libertad económica para el crecimiento que significa que son un poco más de izquierda que más bien priorizan que el estado intervenga más en la economía que haya más intervención del estado que haya más control del estado que el estado supervise fiscalice más que cobre más impuestos por ejemplo no y ustedes amigos me dirán bueno pero pareciera pues que ambos tienen algo bueno de los dos lados no y si la verdad es que sí porque al final los países funcionan con un estado que tiene que poner las reglas de juego para todos no cierto para las empresas grandes medianas y para las pequeñas pero también se necesita un estado que promueva la inversión porque la inversión hace que haya más empresas y cuando hay más empresas hay más trabajo y usted querido amigo y querida amiga este quiere trabajo quiere que la empresa que usted trabaja no quiebre quiere que siga adelante o quiere que su empresa crezca más rápido para que su empresa crezca más rápido a veces es importante que el estado no se meta mucho entonces a veces el estado interviene mucho pone muchos trámites muchas barreras burocráticas y eso hace que haya menos empresas formales las empresas formales son buenas porque además de que pagan sus impuestos dan trabajo más seguro dan beneficios sociales no hoy día en el perú tenemos muchas empresas informales pequeñas microempresas informales estas empresas no pagan impuestos y no dan trabajo seguro y por eso es que son informales porque se tienen que escapar del estado porque el estado les pone muchas barreras para poder crecer entonces mientras que los partidos y los políticos que son más liberales no cierto promueven menos intervención del estado para que las empresas puedan crecer los partidos los políticos que son un poco más de izquierda promueven que el estado intervenga más para que fiscalice que las empresas traten bien también a sus trabajadores entonces en verdad el punto medio es siempre lo mejor un estado que ponga reglas de juego que promueva la inversión pero que también sea un estado que de servicios públicos de calidad ustedes saben cuántos impuestos recolecta el estado al año el estado recolecta más o menos 110 mil 120 mil millones de soles 110 mil 120 mil millones de soles y ustedes se quejan de que no tienen carreteras el colegio no tiene internet del hospital no tiene oxígeno no tiene camas UCI no hay postas médicas con doctores bueno pues la plata la tiene el estado entonces lo que si uno tiene que saber ya como terminando esta pequeña introducción es que esto no es culpa de los ricos de los millonarios de los que tienen plata esto no es culpa del modelo económico no muchas de los muchos de los problemas muchos de los grandes problemas del país la gran mayoría diría yo de problemas del país se debe a que tenemos alcaldes gobernadores regionales alcaldes provinciales o distritales políticos que no hacen su chamba que no usan la plata como la deben de usar se la roban se la meten al bolsillo o la devuelven en vez de usarla para el pueblo entonces darle más plata al estado hacer que el estado sea más grande agrandar el estado ustedes pues ya saben que la respuesta es es evidente no seguir con el mismo funcionamiento actual en donde todos los impuestos de las empresas de los de las personas naturales se van a ese estado que está corrompido corrupto que no sabe usar la plata esa no es la solución entonces hay que hay muchos problemas que solucionar en el perú y ahora vamos a conversar un poco sobre eso pero bueno ya no nos queda tiempo para más esta ha sido la introducción del programa lo que vamos a hacer ahora es conversar un ratito con jorge denner que ya está con nosotros ahora sí a esta york el router que se cayó ya tenemos ya estamos contigo ya yo me yo yo me me dediqué un poquito a hacer una introducción inicial para el programa porque me parecía importante que la gente entienda veamos a veces cuál es esta diferencia entre los dos modelos no los que son un poco más izquierda como como ves la coyuntura york tú cómo has visto esta estas últimas encuestas que han salido cómo ves el panorama electoral en el perú y creo que creo que están cercando los dos candidatos poco a poco también la porcentaje que la gente que no sabe por quién a votar también está con cada día menos entonces para mí es importante que tenemos más debates para la gente sabe qué son o cuáles son los distintos caminos y políticas que que ofrecen los candidatos es muy importante y el caos que tenemos que teníamos en la última semana cuando el castillo dice patis participa participó participa 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 otra persona participa él este no es y si miras a veces me preguntó cómo quiere gobernar o organizar un estado si no puedo organizar un debate eso parece que pasaron en un debate es también un poquito raro es un poquito sí que el ciclo se llama en inglés y ese no es no produce mucha confianza y como como viste todo el debate que te pareció el debate el debate fue muy emocional para mí teico fue más emocional que normalmente pero también creo fue fue basado desde el inicio porque las calles estaban bloqueadas por llegar y ese produce estrés no sé si es si fue de intención porque también fue casi la cancha de castillo también fue el primer de mayo que siempre es un día por la izquierda en todo el mundo entonces fue muy bien organizado con la más con la atmósfera porque en favor de castillos y espero que hay la segunda vuelta del debate va a ser en otro lugar un poquito menos más emocional y más contenido en más concreto pero también si escuchamos lo que siempre ofreció señor castillo solamente plata 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 número uno no sé dónde viene la plata porque no creo que el cielo tira la plata y el otro es cómo va a usar la plata es el origen es el origen como no no si 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 me das diez millones de euros no sabes cómo yo uso ese es es importante para saber de acuerdo y como bien dice ahora tocan los demás debates todavía no se ponen de acuerdo y lo que dice la señora keiko fujimori es que es el partido perú libre el que no quiere debatir no es una contradicción en el nombre sí correcto si el jurado nacional de elecciones ha dicho que no se ponen de acuerdo pero luego ayer en la televisión o ayer ha sido en la noche la señora keiko fujimori salió a decir explícitamente que es perú libre que no quiere participar en los debates que no quiere digamos aceptar las reglas que se les ponen y lo cual como tú dices pues yo deja sombras de dudas porque la población tiene que poder escuchar yo sé que la población quiere cambio todos están motivados por un cambio por un cambio la palabra cambio se ha puesto muy de moda y el pueblo quiere un cambio pero el pueblo también es inteligente y sabe que el cambio tiene que darse de una persona que sepa pues de lo que habla que tenga capacidad de gestión no es cierto una cosa que es mi entienda mi impresión en este debate para mí fue claro si también keiko es un cambio no es una continuación de este gobierno es un cambio también entonces ambos candidatos representan un cambio de la situación en donde vivimos en este momento de acuerdo sí y definitivamente creo que yo mi impresión del debate por ejemplo fue que si bien es cierto como tú dices pues no 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 fue más emocional hubo muchas propuestas que se lanzaron hacia el aire digamos no así sin 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 mucho sustento con mucho ruido fue como importante que que se diera también porque ya la gente estaba esperando un primer encuentro no como que un primer este no una primera pequeña batalla y ahora digamos lo que toca es que sea más formal cómo ves tú el tema ellos pasando algo un poco más 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 regional porque hay una situación también complicada en colombia para nuestros amigos que están viendo colombianos y y pasando una situación difícil también no puedes contar un poquito de eso si en colombia creo que el gobierno tenía que retomar la decisión de impuestos que hicieron por todos los humanos por todos los manifestaciones y presión colombia es muy muy complicado es una mezcla de muchas cosas no solamente es la izquierda también es 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 el régimen de maduro es la mafia es el terrorismo es una mezcla de todo y todos los fuerzas políticas están usando usando esta situación por sus intereses espero que va no va a ser más violencia eso es absolutamente importante mira una democracia vive de un debate y un debate de distintas opiniones a veces oposiciones que son opositorio pero sin violencia eso es absolutamente importante a de ambos lados de ambos lados no solamente de la policía también de las manifestaciones manifestantes de acuerdo nada y es y es una situación complicada porque colombia chile un poco antes ecuador digamos y no olvidamos no olvidamos brasil con el cobit la situación es horrible nada finas que horrible y por eso este que a veces creo que yo pienso que cada todo el continente está en no en caos pero en una situación muy volátil muy volátiles de acuerdo y y eso no produce estabilidad y eso es en favor de china es en favor de china ese es un gran problema que veo la influencia de chile de china que está creciendo con cada mes con cada mes es realmente un gran problema que tenemos como como se ve esa influencia de china en estos países o en esta situación como la vez acá acá que tres son son distintas cosas número uno con los contratos que hacen con otros estados porque a veces siempre son condiciones no crítica china y tienen que pagar mucho multas y si lo hacen otro con con la vacuna que tienen pero ahora sabemos que la vacuna china no es tan eficiente que otras vacunas pero es es por lo menos es existe y es 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 disponible si y yo y eso son los dos dos cosas y también ayudan mucho con plata con plata los compran todo compran 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 muchas muchas cosas y también ayudan con 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 problemas de energía por ejemplo en argentina creo que pagaron dos o tres nuclear power plants eso es eso es muy importante y con eso sí se usan su influencia ese es claro no deberíamos subestimarlo realmente de acuerdo y además de que y los chinos van creciendo en su influencia además con ese tipo de contratos millonarios y con ese tipo de apoyos también previenen que se hable mal de ellos sí absolutamente eso es lo que quise decir pero no solamente es la culpa de china no deberíamos poner la culpa a china deberíamos también poner un poquito la culpa a eeuu y a europa si ellos no 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 hacen una ninguna reacción y es claro que que los chinos tienen tienen todas las oportunidades para mí es es también mucha responsabilidad de europa de unión europea que no hace más que no ayuda más y no estoy hablando solamente de plata también con con el no-how con con recursos humanos para los médicos y todo eso eso es lo que podemos hacer y deberíamos hacer de acuerdo o sea la influencia geopolítica como se dice de china está creciendo cada vez más y se está aprovechando de esta situación de mirarse al ombligo un poco creo yo ¿no? de los europeos y los norteamericanos ¿no? sí 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 correcto están preocupados más en sí mismos en su situación y no en continuar con esa influencia que es muy importante cuando tú eres una potencia cuando eres un país grande o como eres la comunidad europea es muy importante que tú mantengas tus redes de aliados ¿no cierto? que también tiene que ver con apoyo económico como tú bien dices apoyo técnico apoyo diplomático con una serie de apoyos que en los años 60 70 por ejemplo eran muy comunes ¿no? sí 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 es correcto de acuerdo el problema es que Europa tiene otros problemas en este momento que piensen son mayores y más importantes exacto sí es con la migración y todo pero es equivocado eso tiene que tener una vista más global no solamente regional ese es un problema de acuerdo entonces nada una campaña con Keiko Fujimori y Castillo que todavía está calentando que todavía está agarrando veada una situación en latinoamérica complicada como dice en crisis y una influencia de un país como China que silenciosamente va creciendo un una serie de temas interesantes importantes muchas gracias por estar con nosotros hoy día también por la introducción gracias Ignacio gracias un placer gracias chao gracias vamos a una pausa y regresamos rápidamente con el invitado de hoy día ya retornamos con tu candidato 2021 sigamos en tu candidato 2021 sigamos en tu candidato 2021 vamos a seguir conversando entonces como les decía con muchos actores especialistas gente digamos vinculada a la política a la economía para ustedes que están en las regiones y las provincias del país para poder analizar esta segunda vuelta esta campaña electoral en la cual han quedado como finalistas que hay con fujimori de fuerza popular y el señor pero castillo de perú libre justamente en esta línea hoy día tenemos a un a un invitado muy importante tenemos con nosotros al congresista césar combina de alianza para el progreso él es vocero también de la bancada alianza para el progreso y vamos a conversar con él porque él además es congresista por la región junín y además ha hecho un análisis se ha dedicado no no solamente los últimos días sino ya desde hace mucho tiempo como es evidente a evaluar cuál ha sido la situación de su región cuál ha sido el desempeño digamos de sus autoridades y hoy queremos conversar con él acerca de eso césar cómo estás un gusto tenerte con nosotros buenas tardes jose ignacio buenas tardes a todos los amigos que nos están sintonizando es un gusto poder estar con ustedes poder llegar a cada uno de los hogares gracias a la red de comunicación regional y contar un poco el testimonio de lo que significa para muchos ciudadanos de mi región vivir en una situación donde gobierna el Perú libre en un régimen ya que linda con la corrupción linda con la dictadura y como tú señalas que hemos luchado no solamente yo sino muchísimos ciudadanos por más de siete años ocho años algunos inclusive por doce años que vienen enfrentándose a este grupo que empezó con mucha esperanza y que terminó siendo una total decepción el señor Serrón dirige este este grupo este grupo político que yo califico de organización criminal que es Perú libre y el día de hoy si bien no se presenta oficialmente como candidato a la presidencia si es el verdadero candidato presidencial detrás del señor Pedro Castillo y esto es lo que queremos llevar a todas las regiones y decírselo a todos los ciudadanos no solamente porque tenemos una opinión sino porque desde Junín no hay duda que el señor Vladimir Serrón es la cabeza de este proyecto y desde Junín tenemos pruebas y hechos que hablan sobre su mala gestión como gobernador regional y como líder de un partido político vamos parte por parte porque me interesa cada tema en concreto digamos el primer punto que tú has mencionado es Perú libre como una decepción o en todo caso incluso llegaste a decir César que era una organización criminal digamos a ver qué hechos y qué evidencia te hacen digamos a ti y a las personas que como tú bien dices han analizado también la situación de Perú libre que no son pocas hay bastante información al respecto pero de tu lado vemos por qué podríamos pensar que Perú libre el partido que hoy día alberga a Pedro Castillo es una organización digamos vinculada al crimen el caso concreto que tenemos en la región Junín es un proceso es una historia política que no viene después de hace dos años que no viene del 2018 como muchos creen y Perú libre no es para nada un grupo outsider de la política sino que más bien es parte del establishment político que ha estado vinculado a todas las mafias habidas y por haber en los últimos años Vladimir Serrón llega más o menos en el a inicios del 2000, 2005, 2006 de Cuba con la idea de hacer política y no tiene un partido político tiene un grupo familiar muy pequeño en donde están sus hermanos, sus primos, sus compadres pero no tiene una articulación política y recibe la invitación de un grupo de izquierda regional denominado Frente Patriótico el Frente Patriótico aglutinaba a muchas facciones de construcción civil, de dirigentes de derechos humanos, líderes campesinos él es invitado a este proyecto y postula que en cuarto lugar pero lo importante resaltar aquí es que utiliza este cuerpo político para gestar Perú libre, es decir, desconoce los liderazgos del fundador y del equipo fundador de este proyecto que tenía 20 años como grupo regional comienza a infiltrar a gente vinculada a Patria Roja, vinculada al grupo de Movadef y la facción más radical del magisterio encabezado por Robert Guaynalay en ese momento al propio partido para dividirlo y básicamente lo destruye, es como un parásito que se pega a un cuerpo y le succiona toda la vida hasta destruirlo así es la génesis del movimiento Perú libre se inscriben después de destruir a su padre se inscriben como movimiento regional y postulan en el 2010 al poco tiempo al gobierno regional ¿por qué digo que empieza como una esperanza? porque llega un joven, un candidato muy joven, profesional graduado en Cuba, médico y que supuestamente pues hacía mucho bien social, él se vende como el médico del pueblo nunca nadie ha podido identificar a una persona de los supuestos beneficiarios que él tenía él salía en la radio y decía mañana vamos a estar en Comas haciendo, nosotros tenemos además para decirle a todos los hermanos del país que tenemos un distrito denominado Comas, no solamente en Comas de Lima y decía vamos a estar ahí haciendo cirugías craneales, cirugías de cabeza yo no sé dónde los haría porque en Comas no hay ni siquiera una aposta entonces él se vendía que iba por la región haciendo cirugías y extirpando tumores de la cabeza de muchos juninenses y haciendo el bien sin mirar a quién, por así decirlo él llega con esta esperanza, con esta situación de buena salud para todos y cuando llega lo primero que hace es destruir el sistema de salud comienza la campaña, perdón, antes de pasar esa etapa comienza la campaña regional y el señor tiene ahí la primera vinculación con las grandes mafias nacionales e internacionales el señor Serrón en el año 2010 recibe 15 mil dólares de Odebrecht de manos de Raimundo Trinidad Serra y esto lo declara el propio Raimundo Trinidad en sus alegatos en Brasilia donde está siendo procesado por el caso Odebrecht reconoce además a Gregorio Santos, a Jorge Acurio en Cusco y a Vladimir Serrón en la región junín entonces ahí ya comienzan los primeros nexos de corrupción posteriormente él gana el gobierno regional y allí comienzan dos tareas o dos etapas importantes del proceso por el cual yo digo que Perú Libre es una organización criminal en primer lugar el abuso y el copamiento a nivel laboral de funcionarios del gobierno regional hablamos de despidos masivos de abuso contra los sindicatos de violación sistemática de los derechos del trabajador acoso laboral comienza una etapa de copamiento del sector salud y educación los más grandes de la región junín posta por posta, hospital por hospital, colegio por colegio en donde si la persona era inclusive el izquierdo el profesor podía ser por ejemplo del SUTEP pero si no tremía el carnet de Perú Libre lo votaban si el médico era alguien de izquierda pero no militaba y no participaba en las marchas de Perú Libre lo votaban y esto se consolida durante años y en otro proceso es el proceso de corrupción pura el proceso que ya lo vincula por ejemplo a Martín Belaunde cuando Llanto Humala está en la presidencia Martín Belaunde se convierte en la bisagra y junto con la de Dimir Serrón hacen una sociedad para beneficiar a distintas empresas en el caso del puente Comuneros por ejemplo a una empresa Antalsis que recibe pues una tercerización y aplican un modus operandi bastante a nivel de infraestructura de puentes tres puentes están vinculados al caso Martín Belaunde el puente Comuneros, el puente Ubiriqui en Selva Central y el puente La Esperanza la metodología es bastante direccionada lo que hacen es le entregan la concesión o la construcción de la carretera o del puente a una empresa del estado en este caso a CIMA que es una empresa vinculada a la fuerza naval y posteriormente sin ningún tipo de concurso lo delegan a una tercera empresa y ahí aparecen las empresas de Martín Belaunde entonces hablamos de un personaje que tiene ya una sentencia en primera instancia, en segunda instancia y en casación por corrupción que ha estado sentenciado propio de la justicia y en prisión pero además tenemos una persona que en los próximos meses va a responder por nueve acusaciones fiscales que no están en proceso que ya son acusaciones y que están en el Poder Judicial y casi cien denuncias en la fiscalía entonces el señor Serrón no representa en ninguno de los casos una opción fuera de una organización criminal en donde está en cada caso involucrado por ejemplo los dirigentes del partido sus hermanos, sus primos, sus familiares y por eso, por esta maraña, por esta red es que hablamos de organización criminal y no hablamos de delito común de la corrupción, por ejemplo Ahora, el hecho de que el señor Pedro Castillo que ahora vamos a hablar un poquito de él también quiero después que me des tu opinión el hecho de que el señor Pedro Castillo haya aceptado digamos, vincularse a un partido así y a un personaje así ¿tú crees que ya también no es de alguna forma sospechoso? ¿no le quita un poco legitimidad? porque hay un argumento que está dando vueltas por ahí en del pueblo también, en muchas regiones en del pueblo tú sabes que quiere confiar en alguien no dice no, es que bueno Serrón es así pero Castillo no definitivamente ese es un error que yo pienso que ha aprovechado hasta el día de hoy Pedro Castillo y Perú Libre diciendo que son dos cosas diferentes Perú Libre y Vladimir Serrón corre por una cuerda y Pedro Castillo, el profesor el buen rondero corre por otra y esto es una primera equivocación y es una situación que además corresponde a la prensa y corresponde a los que conocemos a este monstruo aclararla ¿cuál es la situación real? en primer lugar Vladimir Serrón planeó el proyecto de ser candidato a la presidencia desde el año dos mil dieciséis él señaló que cuando renunció a la candidatura presidencial dos mil dieciséis señaló que volvería en dos mil veintiuno y que él encabezaría el proceso en el camino sale su sentencia y es imposible que pueda encabezar la lista presidencial por eso es que poco tiempo después de ser recluido en prisión Gregorio Santos asume la presidencia y la candidatura presidencial de Perú Libre es más hay un evento público en Huancayo en donde se le hace firmar su militancia a Gregorio Santos y Gregorio Santos recibe el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre para ser su candidato presidencial a los días se confirma la sentencia de diecinueve años de prisión a Gregorio Santos por corrupción entonces se queda sin el segundo candidato y es allí donde se empieza el diálogo con Nuevo Perú y Verónica Mendoza Verónica Mendoza asiste inclusive a una reunión en Huancayo asisten luego a una reunión en Cusco se le presenta como la candidata de la unidad de izquierdas pero cuando se sientan a conversar con Vladimir Serrón sobre la conformación de las listas parlamentarias Vladimir Serrón les dice básicamente que Verónica Mendoza sería la cabeza pero que todo sería administrado por Perú Libre todas las candidaturas congresales e inclusive los futuros cargos en el gobierno de izquierdas entonces esto pone muy nervioso obviamente al grupo de Verónica Mendoza y deciden romper la unión con Perú Libre y tomar su propio camino en este momento Vladimir Serrón se queda sin candidato presidencial y sin una opción de llegar al poder es ahí como comienzan distintos diálogos y no encuentran a nadie un mes antes de la inscripción de candidaturas a la presidencia de la república para el 2021 Gregorio Santos recomienda a un profesor que había liderado las huelgas del CHUTEP al señor Pedro Castillo y es así como llega Pedro Castillo con una lista congresal armada al 100% por Perú Libre llega de invitado a un partido en donde ni siquiera tiene militancia donde no pudo votar por él mismo a las elecciones internas y donde básicamente es la cereza del pastel la situación de control que tiene Vladimir Serrón sobre Perú Libre sobre Pedro Castillo se está evidenciando cada día más Pedro Castillo dice A pero quien le enmienda la plana y le dice B y hace reconocer públicamente que es B es Vladimir Serrón Vladimir Serrón además le ha puesto a Richard Rojas que es el jefe de campaña de Perú Libre y es brazo derecho de Vladimir Serrón durante años tanto así que dirigió su campaña presidencial el 2016 entonces creo que aquí ya no hay forma ya no hay forma de que Pedro Castillo tenga un espacio propio no hay forma de que Pedro Castillo se independice de Perú Libre tendría que renunciar a su candidatura tendría que renunciar a tener bancada tendría que renunciar al partido y básicamente lo que hay aquí es un reconocimiento por parte de Pedro Castillo que él va a gobernar parte del poder ejecutivo pero que el Congreso y las decisiones ministeriales las tomará Vladimir Serrón hay un tema acá para seguir con este tema de la corrupción y a mí me llama mucho la atención en su declaración al jurado de la elección de Sanahompe creo Perú Libre ha dicho que su campaña ha costado 17 mil soles es increíble porque evidentemente pues es un montón de plata la que están gastando y yo con todo lo que me has contado es me pregunto bueno ¿de dónde viene tanta plata para hacer tantos carteles tantos viajes tanta seguridad tantos guachimanes ¿no es cierto? tanta gente dando vueltas alrededor ¿no? y además los que hemos tenido algún tipo de experiencia a nivel de participación política podemos a ojo de buen pubero calcular lo que se viene gastando un banner tal cual lo vemos en cualquier en cualquier gira está costando pues 30 soles de 30 a 50 soles las chompas y las casacas de Perú Libre en la región Junín las que estaban repartiendo al equipo de campaña y a los comités básicamente están costando entre 50 y 60 soles cada una no reparten no reparten polos reparten casacas no reparten cualquier bandera cuando uno analiza la bandera la bandera no es una bandera simple de una sola de una sola mano son banderas donde hay por ejemplo dos tipos de tela donde hay un tipo de sublimado en donde cada bandera no te baja 18 soles y como tú dices es un gasto logístico impresionante caravanas gasolina pintura regalos inclusive hemos visto que han mandado a hacer estas zapatillas y 17 mil soles es lo que aparece pues en el en el formato del jurado nacional de elecciones para cumplir la formalidad pero la realidad es que no se está gastando esa cantidad de plata la cantidad de plata supera por muchas veces ese ese monto formal y el y la caja chica de toda esta campaña está en mi región con mucha tristeza debo decirlo en mi región se está generando esta caja chica que alimenta la campaña de Pedro Castillo que nos está dejando a nosotros sin salud que nos está dejando a nosotros sin una gestión pública eficiente que nos está dejando a nosotros sin obras entonces la corrupción es la madre del cordero el diezmo a los trabajadores del gobierno regional es la madre del cordero y está alimentando una campaña multimillonaria pero además como he dicho creo que los próximos días hay que hay que reforzar este mensaje y pedirle explicaciones públicas al señor Pedro Castillo porque otra región que ha sufrido mucho y que está en pobreza y en corrupción es la región Cajamarca de acuerdo y es otro de los grandes promotores de el financiamiento de la de la candidatura de Pedro Castillo esto está viniendo con muchísimo dinero no es poco lo que se está invirtiendo y lamentablemente el jurado nacional de elecciones nuevamente junto con la OMP están tomando un papel de mucha facilidad es increíble que no se puedan pronunciar ante lo evidente ahora vamos a pasar al tema gestión porque ya definitivamente queda claro que hay muchos elementos de sospecha digamos y de duda nos has contado muy bien la historia digamos de Perú Libre de Vladimir Cerrón los nexos que tiene creo que a veces la gente ya por buscar supuestamente ese cambio romántico mágico de la situación de pobreza de necesidad en la que estamos en la que está mucha gente que es real ya a veces cierra los ojos frente a estas cosas pero además de toda esta parte de la corrupción hay un tema de gestión para poder hacer un cambio lo que la gente a veces no entiende es que si tú quieres un gobierno que haga cambios tiene que ser un gobierno liderado por personas que sepan gestionar que sepan ejecutar presupuesto que sepan hacer obras que sepan coordinar y en la parte de la gestión tú también tienes muchos digamos muchos datos y mucha evidencia acerca de lo que ha pasado con los gobiernos que ya han sido dirigidos por Perú Libre ¿no? cuéntanos sobre eso por favor Sí, efectivamente muchas veces cuando uno comenta el tema político que es el tema de la dictadura casi que hemos vivido en la región Junín durante tantos años en donde por ser opositor te mandaban amenazas te votaban del trabajo o te te mandaban una centralita que crearon en la dirección regional de salud en donde miles de trolls y miles de perfiles falsos en redes sociales te destruían la imagen otra cosa es hablar de la corrupción en donde está claramente involucrado Vladimir Serrón y su organización criminal pero otra cosa es creo que algo que también no se ha tocado y que la gente necesita saber y conocer que es la incapacidad de gestión total de este equipo este equipo que dice que va a poder salvar al Perú en plena pandemia en donde se nos están muriendo 300 peruanos diarios por la falta de oxígeno por la falta de vacunas por la falta de atención médica en un país en donde el desempleo está creciendo galopantemente en un país en donde los negocios los pequeños negocios están cerrando ¿qué le ofrece Perú Libre al Perú? lo que le ofrece es una incapacidad total y básicamente los números hablan por sí solos en la región Junín el indicador quizás más doloroso que tenemos es la cantidad de anemia que creció durante la gestión de Perú Libre hablamos de que Vladimir Serrón el doctor anemia recibió 40% de niños entre 0 y 5 años anémicos y entregó 4 años después el gobierno regional con 65% es decir el crecimiento más terrible de la anemia en todo el Perú y básicamente por un factor el factor es que los funcionarios que trabajaban el tema de la anemia y que venían trabajando desde gobiernos anteriores fueron cambiados el primer día de gestión ni siquiera se terminó de sentar Vladimir Serrón en el sillón regional y ya daba las resoluciones para resoluciones de contratos a funcionarios que tenían años de experiencia y se priorizó en toda su gestión la primera y la segunda la contratación de personal de confianza de Perú Libre aún así no cuente con la especialidad o el conocimiento o la experiencia necesaria datos de la de la Contraloría que también hemos presentado muestran que 40 de los 45 altos funcionarios del gobierno regional de Junín de los cargos directivos más importantes hablamos del jefe de presupuesto el jefe de logística abastecimiento asesoría jurídica secretaría general del consejo dirección regional de transporte dirección regional de producción y gerente general del gobierno regional por ejemplo no cumplen el perfil mínimo no cumplen el ROF y el MOF de la institución y han sido iniciados ya procesos de investigación de Contraloría y de Fiscalía para sancionarlos pero claro mientras que esto ocurre ¿qué cosa pasa? la ejecución presupuestal se reduce a la mínima expresión se amplía un segundo esto significa entonces que el señor Vladimir Cerrón ha contratado a funcionarios que ni siquiera tenían el perfil digamos de currículum para poder ocupar ese cargo eso es lo que estás diciendo sí exactamente o sea y no son no es algo que César Combina se le ha ocurrido sino es un informe de Contraloría que detecta 40 de 45 funcionarios que no cumplen el perfil y casos además que duelen mucho por ejemplo el del gerente general del gobierno regional hablamos de la persona más importante en la administración que podría que podría pues ser el gerente de una empresa tú no puedes tener un gerente que no sepa nada y para para poder comentarte por ejemplo este caso el gerente general de su último gobierno regional de la gestión de que empieza el 2019 su primer trabajo fue ser gerente general del gobierno regional el primer trabajo de esta persona fue ser gerente general de un gobierno regional el gerente general de desarrollo social aquel que ve justamente el tema de la lucha contra la anemia el desarrollo de la primera infancia el tema de nutrición inclusive que también ve el tema de la dirección regional de salud y la dirección regional de educación es un bachiller en sociología sin ningún tipo de experiencia previa sin ni siquiera tener un título profesional y además si uno va descascarando se encuentra que por ejemplo el director regional de transporte en ese momento alguien que dirige no solamente la política de infraestructura de transporte sino que además es el responsable por ejemplo del mantenimiento de las vías de toda la región una región además eminentemente rural como la mía es un sociólogo también nunca nunca tuvo ni siquiera un diplomado de gestión pública y se le puso ahí porque era el joven el líder de las juventudes de Perú Libre poco tiempo después lo votaron por un escándalo de cobro de cupos en el otorgamiento de licencias de conducción entonces hablamos de incapacidad por un lado y de corrupción por otro lado esto también ha generado graves problemas y graves problemas a nivel de nuestra región en las relaciones del gobierno regional con el sector privado huancayo es una ciudad eminentemente comercial eminentemente emprendedora y nuestra región en sí es una región emprendedora pero las decisiones de los funcionarios que han sido puestos allí por Vladimir Serrón y que terminan siendo títeres de Vladimir Serrón hacen que todo proyecto público privado se estanque de tal forma que se tiene que pasar primero por la autorización del jefe de la mafia es decir Vladimir Serrón tiene que autorizar cualquier tipo de proyecto hablamos del aeropuerto de Jauja por ejemplo en la época de Alan García se aprobó un paquete de infraestructura para aeropuertos en el interior del Perú aeropuertos como el de Tumbes fueron inyectados con millones de soles para fortalecer el turismo y la conectividad aérea Jauja fue uno de esos casos lamentablemente mientras que Tumbes mientras que Suyana mientras que inclusive aeropuertos pequeños como Andahuay recibieron el financiamiento Jauja no lo pudo recibir porque Vladimir Serrón creó un conflicto social de enfrentamiento tal que el Ministerio de Transportes tuvo que revertir los fondos recién el año pasado se han aprobado los fondos es decir años de retraso para que no tengamos una pista para que no tengamos una sala de espera en el aeropuerto para que no tengamos un estacionamiento con baños que puedan recibir a los turistas no hay ni siquiera una tienda de recuerdos no hay ni siquiera un counter así como lo tiene cualquier aeropuerto porque el señor Serrón decidió que él quería ser el ejecutor del aeropuerto y decidió generar un proyecto aeroportuario que compita con el de Jauja y se tumbaron ambos proyectos nos quedamos sin aeropuerto por Vladimir Serrón pero esta es una historia nos quedamos sin parque científico tecnológico que era un proyecto de la Universidad Nacional del Centro en la provincia de Jauja porque hubo un boicot de Vladimir Serrón nos quedamos sin parque industrial porque el Ministerio de la Producción decidió de que era importante promover la industrialización en la selva central y en la sierra central y el señor Vladimir Serrón bloqueó todo tipo de participación del Ministerio de la Producción pero además algo que a todos los afectados quienes hayan ido a Huancayo han tenido que pasar por la carretera central al costado de la carretera central está el ferrocarril central andino una línea férrea que es la línea férrea más alta del mundo y que además tiene una particularidad fue construida de tal forma que ningún ninguna nevada ningún huaico ningún deslice de roca lo interrumpe tiene 24 horas 7 días a la semana operaciones por tanto es una es una importante forma de conectar para por ejemplo carga y sobre todo para pasajeros el señor Vladimir Serrón rechazó la oferta de ferrocarril central andino promovida por la Cámara de Comercio de Huancayo para generar una iniciativa público-privada de unificar como con la línea férrea Huancayo con el puerto del Callao y garantizar de esta forma un puerto libre un puerto seco como existe pues en Suiza como existe en Madrid como existe en otros espacios en donde las empresas logísticas puedan desarrollar un polo de progreso lejos de el puerto del Callao para abaratar costos utilizando una vía pérdida es decir todos esos proyectos han sido boicoteados por los funcionarios de Vladimir Serrón que solamente hacen caso a este líder no sé cómo realmente explicar la cantidad de oportunidades y millones de dólares de inversión además de empleos que hemos perdido simplemente por la necedad de estos funcionarios tengo dos preguntas más la primera es otra cosa que dicen nos ha quedado clarísimo el contacto y la conexión con la corrupción y con estos grupos sospechosos que hay alrededor de Serrón y también de Castillo nos ha quedado clarísima mucho más clara quizás incluso la incapacidad de gestión pero hay algo más que dicen a veces algunos analistas y también la gente común quiere taparse los ojos a veces o no sé si lo dicen con razón y dicen no es que al señor Castillo y al señor Serrón al final se les puede moderar es decir les podemos poner figuras públicas al costado no ministros académicos la gente de Verónica Mendoza dice que lo va a ayudar y entonces vamos a moderarlo como si fuera Humala vamos a hacer que el señor Castillo se convierta en el oyanto Humala tú crees conociéndolos tan de cerca que esto es posible César yo le digo a estos ciudadanos que están pecando de ingenuos que no que no tienen la menor idea de lo que es Vladimir Serrón y Perú Libre ellos son un lobo vestido de cordero el día de hoy ya se están moderando para llegar al poder este Vladimir Serrón que explica abiertamente cómo va a cerrar del Congreso y tiene plan A plan B y plan C se está moderando se está moderando y ya nos parece radical el señor cuando tenga el poder va a ser peor no se va a moderar y no se va a controlar y esto ya también lo ha se ha anunciado de distintas formas no va a firmar ninguna hoja de ruta no va a arriesgar ni siquiera ceder un milímetro en sus pretensiones y aquí tenemos distintos temas que quizás la gente no se percata tenemos por ejemplo la situación de la educación que a muchos yo soy docente universitario y nos preocupa ¿por qué? porque la educación es un pilar fundamental del futuro de un país pero también en la educación ha habido una complementariedad del sector privado al sector público no hay universidades públicas en todo el país cuánto nos gustaría que existieran pero no las hay y en todo país el sector privado colabora con el sector público en todos los niveles de la educación ya aquí hay un mensaje radical el señor Cerrón y el señor Pedro Castillo han dicho que no más lucro en la educación y no más lucro en la educación significa que el colegio privado de la esquina de nuestra casa que el nido a donde van nuestros hijos que la universidad donde estudia nuestro hermanito y que acaba de ingresar con su propio esfuerzo y que la familia hace un gran esfuerzo para pagar esa pensión se desaparece aquí no va a haber un proceso de adaptación no va a haber ninguna moderación del discurso es un discurso muy radical suena bonito decir ingreso libre a las universidades pero a ver cuando cerremos las 90 o más universidades privadas que hay los institutos los colegios que en estos momentos están dándole educación a miles de ciudadanos de jóvenes que cosa va a pasar a donde va a ir esa gente entonces aquí hay un tema muy importante otro tema gravísimo es el tema de la visión que tiene Vladimir Cerrón y Perú Libre y Pedro Castillo sobre el emprendimiento y sobre los negocios ellos ya anunciaron que iban a cerrar las importaciones que iban a rechazar los tratados de libre comercio la pregunta del millón es sin tratados de libre comercio a donde vendemos la maca que producimos en la región junín a donde exportamos las uvas que se producen en Nica a donde vendemos el café y el cacao que sostiene la región San Martín que sostiene Oxapampa que sostiene a la zona Braem para que no caigan en la hoja de coca y además yendo a otro sector que es el más importantísimo el sector turismo es el sector que más se ha afectado en la pandemia mucha de la gente que me está escuchando el día de hoy en las regiones dice pero yo tengo un pequeño negocio de turismo un pequeño restaurante un pequeño hotel ¿qué nos va a pasar? lo que va a pasar señores es que van a verse obligados a quebrar es una quiebra voluntaria ¿por qué? porque mucha gente está votando voluntariamente por un discurso en donde no han preguntado a su candidato presidencial ¿qué opina? ¿qué opina sobre la reactivación del turismo? no va a haber una reactivación del turismo porque cuando se va cuando se cierran las fronteras cuando entramos en un proceso de caos cuando entramos en una lista negra a nivel global todos los países del mundo le dicen a sus ciudadanos no vayan no vayan entonces ¿cómo poder salvar Cusco? ¿cómo poder salvar Chachapoyas? ¿cómo poder salvar Puno si vamos a estar en una lista negra global? esto no es para nada una exageración porque cuando hablamos de quienes idolatra Vladimir Sarrón y es más lo hizo el primer viaje que tuvo Vladimir Sarrón no fue agradecerle a la población de Junín no fue viajar con su familia a Cusco fue irse a Venezuela a un besamanos de Maduro entonces su modelo es Cuba su modelo es Venezuela su modelo es Corea del Norte esto no me parece que sea lógico para nadie y que realmente no solamente la democracia la institución la libertad es importante no solamente es importante eso también es importante el día a día de la gente también es importante preguntarnos dónde van a estudiar nuestros hijos de dónde vamos a vivir si nuestra empresa va a seguir o no va a seguir y esto realmente es preocupante peligroso y vale la pena que cada ciudadano se lo pregunte a Pedro Castillo en sus redes sociales cuando tengan un candidato de Perú Libre cerca cuando vayan a un mitin están en su derecho de votar por Pedro Castillo pero informémonos bien porque lo último que sería terrible es que cuando lleguen al poder digamos nadie nos dijo nada y aquí estamos muchos ciudadanos diciendo lo que vivimos en la región de acuerdo la de cierre el señor César Acuña ha dicho que él obviamente en esta coyuntura en esta situación prefiere darle su voto a la señora Keiko Fujimori no tanto como muchos además porque crean en la señora Keiko Fujimori es decir porque la señora Keiko Fujimori tiene también sus propias debilidades y sus propios pasados ¿no? su propia mochila ¿no? pero digamos frente a esto que estamos conversando lamentablemente ¿no? las opciones que hemos tenido en la segunda vuelta son pues el señor Pedro Castillo y el señor Keiko Fujimori ahora este respaldo del señor Acuña es un respaldo que está crees tú César digamos institucionalizar el partido ustedes lo han conversado esto han hablado esto como bancada tienen una postura al respecto sí es una posición institucional sin duda en todas las instituciones democráticas como alianza para el progreso hay posiciones hay algunos que como yo desde el inicio hemos presentado a cada miembro de la bancada a nuestro presidente y el consejo ejecutivo nacional las pruebas de la corrupción y por eso podemos decir que no ha sido una decisión tomada a la ligera son dos semanas ya que yo he presentado a mi partido y a todas las instancias correspondientes las pruebas de la región Junín pero también las bases del partido en Cusco y en Puno han mostrado la situación también de vinculación con Jorge Acurio y vinculación con Walter Adubiri esto generó un debate interno en Alianza para el Progreso en donde claro muchos dicen sobre o decían sobre Keiko tenemos pruebas y sobre Castillo tenemos dudas y ahora Alianza para el Progreso después de que se ha enterado de todo lo que nos ha estado ocurriendo decimos más bien sobre Castillo tenemos pruebas y certezas y sobre Keiko podemos tener dudas y es ahí donde el presidente de nuestro partido César Acuña anunció que en primer lugar la decisión institucional es no votar por Pedro Castillo porque porque tiene claramente vinculación con la corrupción que además ha saqueado nuestras regiones porque además tiene vinculación con corrupción mayor hablamos de Odebrecht de Martín Belagún de Nadine Heredia pero la tercera decisión que nos ha llevado a tomar esta decisión de no votar por Pedro Castillo es el respeto al orden democrático la situación de disolución del parlamento antes de que si quieran tomen juramento los congresistas la propuesta de disolver el tribunal constitucional la propuesta de observar y de elegir democráticamente a los jueces en procesos amañados como ocurren en Cuba termina siendo una violación de todo sistema democrático el estado de derecho y la instalación de una dictadura de facto entonces ante esto no podíamos quedar tibios y tuvimos que tomar esa decisión la siguiente decisión se cae de madura votar por la señora Keiko Fujimori ¿por qué? porque dentro de dos opciones es el mal menor no nos no alianza por el progreso no se suma a un co-gobierno no va a participar de una alianza a nivel gubernamental ni a nivel parlamentario pero si tenemos que tomar una decisión y la decisión es votar por alguien que dentro de todo lo que se le puede criticar no tiene en estos momentos una mayoría parlamentaria o una cantidad de números en el congreso que permita generar una dictadura como congresista lo puedo decir los 37 votos que tiene Perú Libre ya lo hacen la primera fuerza parlamentaria y con esto dominará la agenda parlamentaria vía la junta de portavoces además de eso sumándose los votos de juntos por el Perú que ya anunciaron que se iban a sumar logran el bloqueo de toda iniciativa de control político hablamos de por ejemplo la vacancia presidencial hablamos de la censura de ministros y la censura de gabinetes es decir el congreso de la república con esta alianza quedaría en jaque y lo que nosotros queremos hacer creo que es garantizar espero que así sea porque creo que ha demostrado en estos días que Keiko Fujimori tiene una apertura tiene la voluntad de tener un gobierno de ancha base pero más que eso que el congreso cumpla su labor si los señores de Perú Libre creen en la democracia pues entonces tendrán control político a la fuerza que asuma la presidencia pero en este caso a todas luces ya sea por el tema técnico legislativo ya sea por la propuesta institucional y ya sea también por las propuestas de carácter económico la única alternativa que Alianza con el Progreso ve en esta segunda vuelta es apostar con los justos reparos que uno puede tener por fuerza popular y además no solamente le pedimos a la población que analice esta situación sino que le pedimos a la señora Fujimori que también abra la cancha que muestre la voluntad de mantener un sistema constitucional de derecho en donde la gente sea el objetivo prioritario el respeto de la libertad resolver el problema de la pandemia y generar empleo de acuerdo bueno nada clarísimo muchísimas gracias César Combina congresista de la República de Alianza para el Progreso gracias por estas explicaciones tan claras y detalladas de lo que significa digamos Perú Libre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo creo que has hablado con datos con evidencia no has simplemente hecho suposiciones o ni siquiera prácticamente has opinado has relatado una serie de datos y de hechos que son muy concretos y que es la idea de este programa digamos nosotros así como hemos sido críticos de muchos candidatos a lo largo de la primera vuelta y que también somos críticos como tú bien sabes y dices de los reparos que hay que tener con la señora Keiko Fujimori ahora nos ha tocado hablar de Perú Libre digamos y de la agenda de este candidato Pedro Castillo muchas gracias César muchas gracias y un fuerte abrazo a todos muchas gracias una pausa venimos con las palabras finales del programa Tu Candidato 2021 Ya retornamos con Tu Candidato 2021 Sigamos en Tu Candidato 2021 Gracias estamos nuevamente aquí en Tu Candidato 2021 bueno hemos tenido una conversación muy interesante yo espero que ustedes queridos oyentes digamos y también los que nos ven a través de redes sociales puedan hacer su propio análisis pero de verdad que ha sido una información muy importante la que nos ha dado el señor congresista César combina así que los dejamos ahí para evaluar la próxima semana vamos a seguir conversando como les decía con analistas especialistas acerca de la segunda vuelta pero por el momento por favor piensen en su voto bien no se dejen llevar por esta idea de que el cambio se puede la noche a la mañana de que el Estado va a funcionar bien para hacer las cosas bien mientras más Estado las cosas muchas veces son peores recuerden eso más político más burócratas las cosas son peores no piensen que les van a regalar la plata no piensen que le van a quitar la plata a alguien para dárselas a ustedes no piensen en eso no se crean esos cuentos el Estado lamentablemente tiene muchas cosas que cambiar y las cosas buenas ocurren lentamente las cosas buenas se consiguen despacio y ustedes lo saben porque ustedes han trabajado se han esforzado y lo bueno tarda en llegar entonces necesitamos simplemente que los ciudadanos estemos más empoderados que el Estado nos sirva a nosotros que los funcionarios del Estado los burócratas se encarguen de solucionar los problemas de los ciudadanos pero para eso no hay recetas mágicas para eso lamentablemente hay que hacer las cosas despacio en el marco de la ley respetando las instituciones y por eso por favor piensen bien en su voto muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana hemos presentado tu candidato 2021 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